Me tiene loco la cabeza, solo pensar que alguien te besa Tú me lo hiciste con locura y como una te mami tú eres la dura, la dura Yo no sé ni dónde está, no lo sé No sé de ella desde que se fue Solo estuvimos una vez y recordé Juramos que volvía a pasar Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se lo disfrutaba Y me tenía mal Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo yo me lo entregaba y me lo disfrutaba Y me tenía mal Tú me tienes yo soy haciendo ese levito que a ti cargando a verte Una noche pa' mi party no es suficiente Aún no quedan posiciones indecentes De esas que no se dicen, de esas que te consientes Dime dónde anda, dónde puedo hacerte Mía, cómo la ves que yo te tuve de frente No sale de mi mente, cómo se siente Cómo me miras impaciente Tú sabes dónde estoy y cuando me puedes llamar Pero el que tú tienes tu novio no te puedes escapar Y cuando a mí me dan ganas alguien me suele mimar Y también tengo juguete a nadie, tengo que esperar Yo sé que tú eres caliente y que quedó algo pendiente Y de tan solo imaginarlo se me daña la mente Nadie me besa como tú, ni me trata como tú Pero este cuerpo encendido necesita más de uno y me llama Cuando tengas ganas, cuando tengas tiempo pa' dormir en mi cama Tan solo llama Cuando tengas ganas, cuando tengas tiempo pa' dormir en mi cama Me tienes mal, me tienes medio loco Yo solo quiero de tu saoco Tú no sabes lo que siento cuando te toco Yo sé que tú también quieres y no me equivoco Boca con China, como en la piscina Como aquella noche que te hice mía Tú bien lo sabías que te comería y que volvería Quiero verte de nuevo, verle encería Porque no aprovechamos y nos vamos Y terminamos lo que empezamos Tú eres candela y yo soy tu mago Aparezco en tu casa, vi lo que tú quieras, te hago Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba Y me tení Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba Y me tení No olvido cómo disfrutaba Verte la cara contenta después de las clavas que yo te daba Y yo lo sé Te dije que con una noche me bastaba Pero no sabía que me equivocaba Porque ahora tú me tienes impaciente Pensando en media aquí al na' ma' Recortando lo que pasa esa noche en Panamá Hey, cantándote en cuatro gomas como los Fortress Tú moviendo el culi y yo tirado pa' atrás Porque está buscando calor y mucho amor estaba buscando Lo supe por la forma en que me estaba mirando Hasta tu marido que es un gira lo tengo mamando Porque con mi piquete estoy abusando Hey, hey Me quedé con las ganas de darte otra vez Veo tu historia, yo sé que tú me ves Porque no regresas pa' mojarte como es Como la alca de Noé Sé que tienes un par de cabrones que te tiran Que bailan la guira lo sé Que te mandan golpar cuando tú bebes tequila Y tú lo regalas, yo sé Ven pa' acá, no sé por qué te desapareces En realidad, tú estás loca de que yo te bese Quieres más, pero te haces la difícil a veces Y a veces, yeah, yeah Ven pa' acá, no sé por qué te desapareces En realidad, tú estás loca de que yo te bese Quieres más, pero te haces la difícil a veces Y a veces, yeah, yeah Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se lo disfrutaba Y me tenía mal Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo yo me la entregaba y me lo disfrutaba Y me tenía mal Una reunión de la gente elite Ay, yo chiqui la mame Katina Tarcha Latina Mickey Wood Chancho Corrione Mr. W This is the remix Lunitu y Nariena Desde el otro nivel Durando el coach Yeah In a record I got it Impaciente Hey, 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 hey